...dado cita gran cantidad de peruanos. Vamos a ver qué nos cuenta Gerald Mejía al respecto. Gerald, contigo. Así es, Julio, la fiesta de la independencia se celebra con mucho orgullo patrio y es que un verdadero peruano demuestra el amor por su país de diferentes formas y en distintos contextos. Es por ello que los asistentes a la gran parada de desfiles cívico-militar están recibiendo una bolsita videodegradable donde van a arrojar los desperdicios, los van a guardar al término del desfile, los van a botar en los contenedores que ha ubicado el Ministerio del Ambiente por toda la Avenida Brasil. Vamos a conversar justamente a ver con una señora. Señora, ¿cómo le va? Muy buenos días, felices fiestas. Ya sabe para qué sirve la bolsita. Sí, para botar todos los residuos que hoy día usemos hasta que lleguen nuestros mártires a desfilar. Cuéntenos, ¿con quién ha venido? ¿Desde qué hora está acá en la tribuna? Le hemos visto desde muy temprano. Nosotros también estamos desplegados por esta zona. Sí, bueno, hemos venido a un grupo de padres del Colegio Leóncio Prado, que somos de la promoción 71, a ver desfilar a nuestros hijos, orgullosos de ellos. Con mucho orgullo en esta fiesta, ¿no? Y en especial si hay un familiar que está participando en este desfile. Sí, definitivamente, es un orgullo. Listo, muy amable. Vamos aquí a bajar esta gradería porque tenemos a una familia. Es gratificante que los pequeños también comiencen a entender cómo es que se debe amar al país y una de esas formas es dejando limpio el lugar donde nos encontramos. Señora, cuéntenos, ¿usted ha venido con la más pequeñita, la mayorcita también? Sí, ella es mi sobrina, mi hija y mi hermana. Acá mi sobrina está estudiando ingeniería ambiental. Ah, qué bueno. Muy importante entonces, para que nos explique un poco más allá que es sabida en el tema. Cuéntenos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Felices fiestas. Muy felices fiestas. Bueno, es importante reciclar y cuidar el medio ambiente para dejar un buen planeta para futuras generaciones. Listo. Es el mensaje entonces. Justamente estaba por acá la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que la tenemos aquí a nuestro costado porque ella está participando de esta iniciativa y nos va a comentar justamente más en detalle. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Felices fiestas. Felices fiestas. Bueno, muy bien. Estoy acá muy contenta de tener este público acá tan cívico y que nos va a ayudar el día de hoy y en los futuros días a tener un Perú más limpio. Esa es la idea de esta campaña. Cuéntanos, ¿cuántos voluntarios están participando en esta actividad? Estamos con 250 voluntarios el día de hoy, además de un apoyo de las municipalidades también, del sector privado que nos ha permitido justamente entregar estas bolsas, 20 mil bolsas a todos los asistentes el día de hoy en las tribunas, pero también tenemos 50 contenedores a lo largo de la avenida Brasil, de tal manera que no hay forma de que ustedes no encuentren un sitio donde botar su basura y yo les pido a todos que regalemos eso al Perú el día de hoy, ¿no? Un Perú más limpio y que la noticia sea todo quedó limpio, no como otros años. Exacto. Muchas gracias, ministra, por estas palabras. La dejamos continuar con la actividad. Bien, es importante lo que dice la ministra porque otros años siempre hemos visto un ambiente, un panorama desolador, hasta se podría decir de lástima porque se encuentra la avenida Brasil, luego el desfile completamente repleta de basura. El mensaje está aprendido, ¿no, señores? Este 29 de julio queremos... ¡Perú limpio! Bien, Julio, es el orgullo peruano que se demuestra de esta manera. Muy bien, muchas gracias entonces a Gerald Mejía. Bueno, efectivamente, ¿no? Perú limpio es lo que queremos, esperemos que en realidad utilicen bien esas bolsitas de papel que les están entregando para que desechen la basura ahí y luego en los diferentes depósitos que están ubicados a lo largo de toda la avenida Brasil, dejen estas bolsitas con los residuos. Muy bien, vamos ahora con Manuel Ygreda nuevamente.